A fin de eliminar los craderos de mosquitos transmisores de enfermedades por vetores, la promoción de salud en Tlapa exhorta a la ciudadanía a participar en las campañas de descacharización y aprovechar la oportunidad para sacar las banquetas, todos los objetos que no usen, al acumular agua que convierten en craderos de mosquitos, expresó Gilda Ayala. Vamos a lavar todos los depósitos contenedores de agua. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con un cepillo, jabón y agua vamos a lavar ese recipiente, lo vamos a tallar, vamos a tallar las paredes. La segunda, vamos a voltear esos recipientes que no estemos utilizando. Si tenemos agua, bueno, los lavamos, los cepillamos y los ponemos boca abajo, ¿sí? Vamos a voltear todos los recipientes. En las campañas de descacharre, pues aprovechemos y eliminemos todo lo que no nos sirva, ¿sí? Son cuatro características en la estrategia de patio limpio, que es lava, tapa, voltea y tira. La promotora de salud mencionó que también estas acciones se pueden aplicar en los panteones para evitar craderos de vectores en esta temporada de lluvias, con ello enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Otra de las, de los focos de infección son los panteones. Vamos a concientizarnos, si fuimos a dejar un florero, pues vamos a ir de manera consciente a retirar ese envase, porque ahorita pues ya está la temporada de lluvias, el agua se acumula y pues ahí están los creaderos de eso. Virgilio Gil, RTG Noticias. Virgilio Gil, RTG Noticias. ¡Gracias!